Gracias por acompañarnos en ese avance informativo de NotiVoz. El sector cárnico espera que las cuatro plantas procesadoras alcancen las 950.000 cabezas de reces que se sacrifican en los mataderos del país. Próximo martes el ministro agropecuario comparecerá ante la Asamblea Nacional para explicar las estrategias que usan para combatir la plaga de roya. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.